Hola familia Arte en Casa, bienvenidos. Hoy es un día bendecido y llena de buena energía. Hoy vamos a estar elaborando un proyecto fantástico, así que todos ustedes muy pendientes. Quiero saludar a mi invitada del día de hoy, nuestra tallerista Karina. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, ya, qué rico acompañarlos, qué rico estar otra vez con ustedes. Quiero saludar a todas las personas que me mandan saluditos por redes sociales. Rico, qué bien estar ahí conectada con ustedes. Y muy bueno también porque sabemos que están ahí siempre, que están enviando todos sus mensajes, que están muy juiciosos, activados, aprendiendo muchísimo. Totalmente. Eso es lo más importante. Profe, hablemos un poquito del proyecto que vamos a tener el día de hoy. Estamos muy acostumbrados a hacer flores, ya sabemos hacer flores distintas, pero hoy vamos a elaborar una flor bastante especial. Es una flor con un tejido un poquito más complejo, entonces lo vamos a trabajar. Es un poquito más distondioso, pero pues vamos a tener el tiempo para hacerlo, para que ustedes puedan tener un centro de mesa, para que lo puedan poner sobre una columna. Queda muy, muy bonito. Bueno, entonces ustedes ya saben, familia, muy pendientes al proceso que vamos a estar realizando el día de hoy en nuestro taller de Globo Flexi. Los invito para que veamos el listado de materiales para el día de hoy. Siete globos mil figuras rojos, un globo R2 estampado, tres globos mil figuras verde. Continuamos en nuestro programa del día de hoy. Los invito para que nos acompañen a nuestra mesa de trabajo. Vamos a iniciar con el paso a paso de una flor diferente que vamos a trabajar hoy. ¿Verdad, profe? Es una flor muy grande, es una flor grande que vamos a trabajar. Para esta flor vamos a necesitar tres mil figuras verdes y necesitamos mil figuras rojas o del color. La lección que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hincar siete globos mil figuras, dejando más o menos cinco o seis de dices en la punta. Esta flor, el tejido nos va a servir de pronto también para hacer orugas, para hacer... ¿Aquí está como un poco para que ustedes tengan la idea de la medida que se debe dejar? Aquí está, para que lo tengan un poquito en cuenta. Recuerden, pues, que lo más importante es que no nos quede repleta de aire, porque esto puede hacer que el globo se nos reviente a la hora de ir a realizar los tejidos. Nuestro trabajo. Además, el tejido que vamos a hacer hoy es un tejido ya más... es un poquito más complejo, con el que vamos a poder trabajar no solamente esta flor, sino trabajar otro tipo de... aplicarlo para otro tipo de figuras. Recuerden siempre trabajar con globos. ¡Josébama! ¡Josébama! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ya nos queda este último globito, ¿verdad, profe? Sí, ya nos queda, mira, vamos así. Esto va a cerrar. Se va bien, se ve espectacular. Bueno, les recordamos que son siete los que van antorchados, ¿verdad? Vamos a acomodar los centros. Cuando estábamos teciendo este paso a paso, se nos reventó uno de los pétalos. Como esto tiene pellizcos en todo lado, pues no se te va a ir el aire de la milfigura que fue. Lo que haces es que simplemente cintas otra, haces el pétalo, cierras y listo. Aquí ya vamos a terminar con este, lo mismo, agarramos, cerramos aquí muy bien. Y ya vamos a terminar este pellizco. ¿Ya se va a animar a hacer uno? Yo la miro y sonrío, profe. Ya quiere hacer un pétalo. A mí me da mucho miedo trabajarlo porque yo digo que, ay, se me revientan. No, para nada. Bajamos aire. Aquí ya nos faltan solamente dos pétalos y vamos acabando esta parte. Aquí está bueno. Profe, mientras vamos terminando nuestros pétalos, recordémosle a todos nuestros televidentes su fanpage y también la línea telefónica para que la puedan ubicar y tener un poquito más de información de los talleres. Claro que sí, por fanpage, diversiones y mercaneventos, en Facebook o me encuentran también en Instagram como arroba Karina Oso. También me pueden contactar por el 321-341-0174 en la ciudad de Bogotá o por WhatsApp, cualquier pregunta, cualquier cosa. Sí, recuerden que las personas también que se encuentran fuera de Colombia utilizan el indicativo 057. Listo. Acá vamos a terminar nuestro pétalo. Tiramos. Y para cerrar, cerramos exactamente igual que cuando se nos ha acabado el globito. Cerramos. Y venimos a la parte de arriba. Listo. Estos son los pétalos, pero nos sobró este pedacito. Al cerrarlo, se va a ver. Bueno, ¿qué hacemos? Quitamos exceso y listo. Vamos a dejar un espacio. Vamos a amarrar. Y vamos a cerrar nuestra flor. Realmente sí es una flor bastante diferente, además se ve muy linda. Se ve preciosa. Miren, es que apenas tenemos la base, ¿no? Porque no hemos terminado toda la parte decorativa. Esta es la parte de adelante. La parte de atrás se nos va a ver. Así. Listo. Aquí ahorita le vamos a hacer la base. ¿Con qué vamos a seguir? Con el centro. Para el centro vamos a utilizar un globo R12. Estampado. Como ustedes lo quieran, lo pueden encontrar. De diferentes estampados. Este la verdad me parece súper bonito. Es muy tierno. Y no lo vamos a cerrar. No lo vamos a amarrar. Simplemente vamos a dejar escapar aire. Para que ajuste al tamaño de nuestra flor. Hasta que veamos que es el globo que necesitamos. Ahí yo creo que está perfecto ya. Y aquí amarramos. Este tipo de bombas estampadas las consiguen ya en cualquier papelería. Las grandes o también en cualquier tienda de manualidades. Las consiguen de diferentes diseños. Ahora vienen ya con muchísimas cosas. Con muchísimas cosas. Amarramos. Tomamos la carita. Y la ajustamos. Al centro. Esta sería. La parte de arriba. De nuestra flor. De nuestra maravillosa. Si ustedes se dan cuenta. Es muy importante que los petas los queden. Parejitos. Por la parte de atrás. Nos queda así. Aquí está amarrada simplemente. Al centro. Vamos a dejarla por este ladito. Vamos a tomar. Globos verdes. Figuras verdes. Y vamos a tomar una figura rosada. Para hacerle la parte del coco. Aquí a cuántos bombazos vamos a trabajar. Igual vamos a dejarle las mismas cinco o seis deditos. Más o menos. Pero en esta vamos a soltar un poquito el aire para que el globo quede blandito. Aquí. Soltamos. Hacemos dona. No muy grande. Pasamos por el centro. Pasamos por el centro. Vamos a hacer cuatro. Cuatro iguales. Una. Dos. Tres. Y esta nos va a quedar chiquitina. Esta parte va a ser la base de nuestra flor. Entonces venimos acá. Y la vamos a incorporar. Y las otras las vamos a ir inflando también. Las otras. Dejando el mismo espacio. El mismo espacio. Yo le ayudo. Yo algún día seré una muy buena infladora de bombas. Pero ya has progresado. Ya no dañas los infladores. Sí. Eso ya es una parte importante. Entonces mira. Así nos queda nuestra base. De nuestro globito. Acomodamos. Tenemos la base. Listo. Vamos a hacer. Más aire. Pero puedes ir ahí. Otro poquito. Ahí está. Acá. Soltamos aire. Queda blandito. Vamos a hacer. Tomamos las dos mil figuras. Mientras Yasmin la anuda. Tomamos dos mil figuras. Amarramos en la base. Fácil. Nos apoyamos. De esta parte de la mano. Y vamos a anudar. Hasta donde nosotros. Quedamos. Para darle más o menos una base larga. Más o menos aquí. Y aquí vamos a. Esto. Le vamos a dar movimiento. Así. Y así. Y mientras yo le hago el resto. Yasmin la tiene aquí. Que está aquí. Sin moverla, ¿no? Entonces yo creo que aquí. Todo el mundo. Los televidentes. Yo creo que en la casa. Serán Dios mío. Que no las vaya a reventar. Para ver el proyecto terminado. Será, ya no creo. Con la misma técnica que hicimos los pétalos. Exactamente igual. Tulipán. Retiras el dedo suavecito. Tulipán. Viene. Haces exactamente lo mismo. Venimos. Venimos. Abrazamos. Cerramos. Y. Giramos. Me viene acá. Ahora. Acá. Exactamente lo mismo. Pellisco. Pellisco más grandecito. Pliegue. Y. Segundo abrazo. Para terminar. Aquí seguimos. Les recordamos a todos ustedes. Como siempre. Participen y compartan sus fotografías de los proyectos. A través de nuestro fanpage. Arte en casa. Y también por supuesto. Ir y ver en nuestra página. Muy pendientes de todos los videos que están allí. Para que ustedes se puedan repetir los programas. Claro que sí. Ahí encuentran todo lo que necesiten de los programas que ya se han transmitido. Y ustedes pueden volver a repetirlos. Grabarlos. Mirar el paso a paso. Una y otra vez. Hasta que ustedes ya queden expertos en todo este arte de hacer. Globos. O todo lo que enseñamos aquí en Arte en Casa. Por este lado nos queda nuestra flor. Muy bella. Totalmente terminada. Lo que vamos a hacer. Lo que podemos hacer si queremos es hacerle detallitos de terminación. ¿Cómo? Terminar por ejemplo las florecitas. Vamos a terminar las dos florecitas que nos quedan acá. Para darle un aire distinto. Además para darle más color. Siempre he pensado que este tipo de proyectos entre más color tenga se vean mucho más lindos. Exacto. Esto por ejemplo sería una muy buena idea para un obsequio. Lo pueden acompañar de unos chocolates o de un detalle muy lindo y quedaría espectacular. No, y aparte de todo que tú digas, no es que lo hice yo. Enamora. Enamora totalmente. Vamos a inflar cuatro globitos R6 pequeñitos. Y un centro amarillo. Mucho más pequeño. En los R6 utilizamos, ¿qué cantidad de bombazos? Es muy pequeñito. O sea, la verdad es muy, muy pequeñito. Es más a gusto. Vamos a ponerle el centro, que es la amarilla. Como para acompañar a nuestra hermosa flor que no se vaya tan solita. Vamos a este que es el más pequeñito. O ahí, son los más grandes, como quieran. Y con la parte de la colita que nos sobró, vamos a darle a margen. Si te das cuenta, no usamos en ningún momento ningún tipo de amarre, nylon, nada. Simplemente con los mismos globos. Mira, y así podemos poner dos más. Dos más. Si ustedes lo desean. Y va a ser un muy bonito detalle. Y también nos va a servir muchísimo para que nosotros aprendamos a decorar cada uno de nuestros eventos. Profe Karina, muchísimas gracias por haber traído este proyecto tan lindo el día de hoy. Espero que les haya gustado, qué rico haberlos acompañado. Vale, profe, muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy con todos nosotros. Recuerden estar muy activos a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto, si quieren hacer parte de nuestro programa, envían sus datos de contacto a lo mejor de arte en casa arroba gmail punto com. La invitación para que ustedes también participen a través de mi fanpage, Hazmín Schuller. Clic en me gusta y estamos muy, muy conectados ahí. Un abrazo para todos ustedes. Mil gracias y recuerden como siempre cumplir la cita con el mundo maravilloso de las manualidades aquí en Arte en Casa, su casa. Hasta pronto. Gracias. Gracias.